Soy un servidor público y he tratado siempre de estar donde podía ser útil, donde podía ayudar a resolver problemas. Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña. Y si mis compañeros me lo piden, lo único que puedo decirles son dos palabras. Estoy preparado. Aquí estoy. Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura. Lo tomo como un acto de servicio. Estoy listo para ayudar desde donde pueda ser más útil. Cataluña se encuentra en un momento crucial. Puede triar uno de estos dos caminos, el de la por o el de la confianza. Por o esperanza. Confrontación o encuentro. Gracias. Gracias por ver el video.